Hola compañeros, ¿cómo están? Para seguir con lo de la secuencia de la formación, en este momento venimos con la finalización del ensamble del motor. Me gustaría que iran a esta parte, y es que yo coloqué velcro, ¿cierto? No solamente al motor, le coloqué velcro, miren, hasta los protobares tienen velcro, para ser más claro, no es la pelusa. Y la pelusa del velcro, sí se la coloqué a donde la deseo, deseo pues que se sostenga. Entonces miren, en una parte, esta partecita la coloqué con pelusa, para ese punto, y el resto, y los protobares, ¿vienen con quién? Vienen con, pues ya vienen con la que no tiene la pelusa. Parar el protobar, bien, y ahí no le va a pasar nada. Este día se va a utilizar para el reloj, para que vayamos uniendo los protobares. En sí, quiero ir trabajando esto para los carritos. Estamos observando la idea, es trabajarlo a los carros. Si le metemos la que tiene la pelusita, ¿cierto? Todo el carro, como la alfombra, todo el carro va a quedar alfombrado, y es muy fácilmente colocar los componentes. Que es muy fácilmente ahí colocar los componentes. El carrito de la derecha, el que tenemos estandarizado, el de madera, y el de la izquierda es uno que viene de metal. Entonces miren, en este momento va a ser más fácil, bueno, si no se me cayera, el sensor, ¿sí? Colocar el sensor en la parte delantera, miren, tan solo es ahí, colocarlo como quieren, hacia horizontal, acostado, vertical, miren, por ejemplo, acostado, o si quisieran de otra forma, vertical, podríamos también hasta colocarlo, ¿cierto? Allá queda bien, ahí está quedando bien, bueno, ahí queda nuestro sensor. Ahora este otro, la pila, la pila la pueden colocar, si tienen el verclor, la pueden colocar donde quieran, como quieran, ¿vale? En este caso, pues, para esta ilustración, yo coloqué esta pila, la pila la coloqué en la parte cercana de los motores, por la parte trasera, no en el carrito de metal. En este lo coloqué, en la otra parte, y al finalizar, venga, a ver dónde fue que lo coloqué, ahí, ahí la coloqué, ¿vale? Bueno, también puedo colocar en el espaldar, si quiero, para ganar espacio, nuestro puente H junto a un PWM, ¿sí? Entonces, si observamos aquí, estoy colocando también ese puente H, lo voy a colocar en el carrito. Ahora, acá es el que he tratado de anotar, y, pues, la idea es que se viera, que se pudiera ver el sitiocito donde se conectan los motores, donde se energizan, ¿listo? Ahí ya tiene nuestro sensor, primer sensor que le estamos instalando al carro, primer sensor que le estamos instalando al carro, en la espalda coloqué el puente H, lo coloqué en la espalda del carro para ganar espacio, en la parte de adelante, en la parte de arriba, y colocar un protoboard. Entonces, mire, viene el PODH, y por acá puedo colocar el Arduino, ¿sí? En la parte delantera, y el protoboard. Entonces, pues, creo que de esta forma se puede estar ganando espacio con el Vercro, ¿vale? Para que ustedes lo puedan usar fácilmente. Acá ya tenemos, en esta parte, en esta toma se ve que viene el protoboard, viene el Arduino, y en la parte trasera, ¿viene quién? Vienen, pues, ya lo que es todo lo de la parte del puente H y la pila. El carro, ¿cierto? Entonces, viene con la parte del protoboard, viene con nuestro módulo Arduino, viene por aquí con el sensor RF, el sensor de ultrasonido, el de ultrasonido este. Si quieren meter más etapas de sensorización, podría ser más fácil colocarlas, ¿cierto? Y por aquí en la parte, en la parte de abajo, ¿qué estoy colocando? Estoy colocando los módulos de PWM y el carrito. PWM, el carrito, los motores y la pila. Entonces, pues, bueno, me puede quedar un poquito más fácil ganar espacio en la parte de acá. Bueno, es como para ganar espacio, ¿listo? Será como para ir ganando espacio. De esta forma nos puede quedar un carrito así, ganando espacio, un poquito más de espacio. Y, pues, ya en otros carros un poquito más elaborados, pues, la idea es utilizar esos vercros porque pueden empezar a utilizar muchos módulos, módulos que quieran. Inclusive, si quisieran, colocamos el protoboard desde abajo y ganamos espacio, lo que quieran en espacio, ganando. También prestemos atención a la parte del armado, un buen ensamble del carrito, entendiendo que estos encoder tienen una disposición. Estos encoder tienen una disposición. Donde esta que vemos acá es la parte lisa y este que vemos acá es la parte que viene como con una reanudita. No los molesto más, ya, pues, esta formación está terminando. No los molesto más, ya, pues, 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 ya, pues Gracias.